En el 1973, donde dos ángeles se me aparecieron y me dijeron, hoy viene el Rey de Reyes y Señor de Señores a ungirte para el ministerio. La Iglesia de las Naciones, el deseado de las naciones. La Iglesia de las Naciones. La Iglesia de las Naciones. Y vi una besta que se levanta de una isla, en medio del mar, con poder para governar tribos y naciones. La Iglesia de las 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 Naciones. Pero el Señor en aquel día me dará la coroa y justicia. Por ciclos el mundo fue esclavizado, por el engaño de la religión, inquisiciones, torturas, duro trato del cuerpo, tinieblas, rudimentos, judaísmo, sufrimientos y abusos sexuales, aún breve, más abusos. Guerras y muertes. Y todo eso por causa de Pedro, apóstol de la circuncisión. Su imperio fue levantado para engañar a todo el mundo. Y permaneció por más de dos mil años, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. El Vaticano. Pasado 20 siglos en el decreto de Dios, estaba la segunda venida a la tierra. En el año 1946, 22 de abril, en Ponce, Puerto Rico, el Señor vuelve a encubrirse. ¡Gracias! 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 Amén. 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 José? Onde está o meu quarto da parede? Eu não sei do que você está falando. José, vuelvo aquí. Diga la verdad, ¿dónde está el cuarto de la pared? Yo vendí. ¿De nuevo, hijo? ¿Por qué eso, hijo? ¿Vos se va a ver, hermano? Un día se trajo con el chmigo. Por razón, yo cuando pequeño siempre esa voz me guiaba. Y me hablaba y me decía, si haces esto, te va a suceder esto. Y exactamente, dice, oye, pero es como si alguien me hablara internamente, me iba llevando, ¿no? Ah, y entonces cuando estaba en esos tiempos de juventud, de delincuencia, esa voz me decía, esto es un tiempito nada más. No te desespere que esto va a pasar. Y así pasaba. Una vez mi madre vino donde a mí y me dijo, mi hijo, no me hagas sufrir más, te amo tanto y me hace sufrir. Y yo dije, mira, madre, eso tiene un tiempo. Un día vas a estar orgulloso de mí, tranquila. Yo le di una vez. A la madre uno le habla así, ¿no? . ¡Felio! Hay algo que me gustaría te decir, pero no puedo. ¡Mas me diga, mamá! ¡Controlo que te amo, no puedo decir! ¡Mas me diga, mamá! ¡Mas me diga! ¡Vocés está morrendo! ¡Nunca voy a saber! ¡Se te afalo ahora, ¡páte causar muchos danos! ¡Mas un día! ¡Vocés saberá! ¡Mamá! ¡Mamá! Tengo memoria que cuando mi madre murió, y yo sé que ya me estoy yendo en la nube de testigos, pero cuando mi madre murió, yo la tenía en mis brazos, ya le quedaban minutos, y entonces ella, ella perdió todo su hígado, el hígado yo lo tenía en un galón, y yo estaba con ella y entonces la cogí en mis brazos así porque ya estaba, estaba moribunda, ¿no? Y entonces me dijo, tú sabes, hay algo que yo quisiera decirte, pero no puedo. Pero me dijo, pero fíjate, un día tú lo sabrás, un día tú lo vas a saber. Y yo le dije, mami, pero dímelo, no me dejes en esta incógnita porque tú te estás muriendo y tú vas a pasar ya al Señor, ¿por qué no me lo dices? Y dice, mi hijo, con todo lo que yo te amo a ti, y no puedo decírtelo. Padre, el Señor me viene esa noche. Tomalo, tomalo, tomalo de sí, mi hijo. De momento en las 1973, una noche de momento aparece, era robusto, alto, fuerte. ¿Tú sabes lo que es eso? Que de momento se te aparezcan dos ángeles irrepugnantes porque no eran nada amigables. Padre, que el rey de reyes, de señores y señores, vengan esta noche a un juicio para el ministerio. Yo estaba como medio asustado, ¿no? Era lo que tenía que pasar. No, no, ¿qué es esto? Y cuando dijo eso, yo le dije, ¿es solo él? Y anda, parece que el diálogo fuera de orden. Y entonces suena como un trompetazo. ¡Vaya, vaya! Ahí le digo, ¿qué? Y le dice, señores y señores. En un momento cuando yo veo esa figura que viene así, restricendo, de la estatura mía, se acerca y se sigue acercando así, y no tenía rostro. Se me acomodó. Eso fue un... Yo al principio no me atrevía ni explicarlo. Y me van a decir que estoy loco. Y me dice, está difícil. Si yo iba a explicar lo que yo pasé en esa habitación. Fue tremendo. Y entonces de momento salgo yo hablando con él, el lamento. Y me hizo coger la biblioteca. Leí. Seguro que es el mismo que me dice coger la biblioteca y es el mismo. Y entonces yo empecé a leer y decía, tú estás muerto al pecado. Ay, me lo repetía. Y es muerto. Y ahí comenzó a formarse la mente de Cristo en mí. Y ahí, poco a poco, yo comencé a oír. Ah, jamás toqué la biblioteca. No pude leerla más. Fíjate qué cosa, que hay gente que vea que son locos con la vida. Yo no me atrevía a tocarla porque yo tenía que observar y interpretar. Porque esa mente que llegó a mí era quien iba a interpretar el libro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 José Luis invita a sus familiares y amigos a su casa para predicarles el poderoso evangelio que había recibido. Gracias por ver el video. 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 Para ver el video. Para ver el video. En el año 1986. El 6 de septiembre. José Luis. El 6 de septiembre. El 6 de septiembre. Para ver el 6 de septiembre. 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 El 7 de septiembre. El 7 de septiembre. con las herramientas para esas vidas afinadas yo hago cosas, yo hago cosas, yo hago esto con las vidas que tú vas preparando es como si te hubiese dado una febrera, una fábrica y cada vez terminada tú me envías y yo amor yo las coloco en lugares estratégicos que yo tengo y así será grande amor porque siempre que yo quiero hacer un amor grande, no es conforme, no es de acuerdo con el mundo el Espíritu de Dios te ensina eso, hoy y no solamente envió a su ser Gabriel, como te enviaron a ser de Dios a ser de Dios, a ser de Dios ahora y nos vemos en paz ahora y nos vemos en paz ahora y nos vemos en paz y tú, José Luis tú, José Luis, está en pasar tú sabes que está en pasar tú sabes que está en pasar tu esperas y tú cuando sentís el movimiento porque yo falo con ti y tú vas a recibir y tus hijos entenderán el lugar y se alegrarán el lugar para donde yo los voy a llevar Amén tú tienes que entender que todos tus esfuerzos todos tus designios conformes a tu fuerza, a tu apellido a tu estado económico todo lo que tú tienes en carne en este reino no camina no solo carne ni sangre heredará en el futuro pero ahora mismo no hereda tampoco carne ni sangre hereda en este reino ¿Pastor y qué podemos hacer? Mucho ¿Qué podemos hacer, Pastor? Mucho Ay, Pastor, usted no sabe los problemas que yo tengo se van a hacer polvo esos problemas cuando tú te metas en fe Amén cuando tú te metas en fe a mí imagínate deja mirar las cosas que no son como si fuese oye, es que caminas desde que Dios me reveló eso es una cosa el único problema que tiene es que la gente no me entiende digo, debo debo modificar eso muchos me han entendido pero la primera tendencia es faldo seguro le suena diferente eso me suena diferente seguro que te suena diferente si te han predicado un evangelio falso por tantos años cuando aparece el verdadero evangelio te encuentro directo esto ¿cómo que es falso? es que esto 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 hace tanto bien que no puede ser falso Amén a mí me ha hecho tanto bien fíjate lo primero que me ha hecho es vivir en descanso otra cosa que me ha hecho me hace amar al prójimo pero en una forma preciosa la fe solo se manifiesta por la boca la fe se manifiesta primeramente por la boca luego al tú hablar la palabra atiende bien al tú hablar la palabra confesándola creyéndola el espíritu produce en ti el querer como el hacer después que tú la recibes la crees padre esta palabra es mía yo lo recibo yo lo creo entonces el espíritu comienza a producir el querer como el hacer por su buena voluntad eso lo que se llama es los que son dirigidos por el espíritu de Dios estos son los hijos de Dios o sea que de momento tú te conviertes en un instrumento un vaso de vaso donde hay un tesoro y el tesoro es el que manda no el vaso hoy los cristianos están así el vaso está arriba y el tesoro abajo mi pueblo pede no es que mi pueblo está es que perece Dios no es mi pueblo el que está pereciendo porque le falta el conocimiento porque es que no está la fe y sin fe no es mi pueblo no es mi pueblo no es mi pueblo hermanos de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo lo conocimos según la carne ya no le conocemos así yo estuve 12 años que yo conocía al Cristo carne y al Cristo espíritu y los tenía mezclados el muchacho y no se llevaban estaban como Ismael y Isaac sí porque cuando en un descuido esto es tan tenemos que partir el alma del espíritu el viejo pacto del nuevo pacto alma espíritu por eso cuando tú lees a primera de Corintios capítulo 15 dice el primer hombre es terrenal de la tierra alma viviente el segundo hombre que es el cielo espíritu vivificante eso se tiene que partir claro todas las iglesias actuales en el planeta tierra están contaminadas con la mezcla de los dos tú sabes que ahora mismo yo constituyo un problema para este evangelio que está establecido yo soy un problema terrible Cristo primero vino en una etapa de cumplirle a la ley pero una vez le cumplió la ley la quitó del medio y te dividió así de la ley se viene viene Dios con nosotros no me arrastre esto para acá para la iglesia no me arrastre esas actitudes de ayudo y de castigo corporal y de y de apariencias afuera que ahora esto es un pacto interno en el corazón en el espíritu lo que yo traigo ahora es en el espíritu porque aquí tú quieres decir bueno Dios lo dice y si Dios lo dice para mí es suficiente y eso no es injusto eso es justicia que tú hay que decir que sólo este tipo de discípulos Dios va a usar en estos últimos días lo que Dios le dio a Pablo fue la belleza de tu espíritu el hombre interior cómo coger de ti y sacar lo mejor de ti porque por dentro tú eres una una vida maravillosa tú te portas mal pero tú no eres mal tú no eres carne a ti no se te conocen carnes tú eres más el fruto del espíritu eso es lo que tú eres por dentro y este ministerio está para partir y llegar al fruto del espíritu que ya está en ti porque tú estás completo yo estoy buscando vamos a decirte que ya Dios te buscó a ti te encontró con una sola prenda te hizo perfecto para siempre tú estás completo pero eso está dentro ¿dónde están los diamantes las piedras preciosas eso hay que dar pico hay que darle a la piedra para sacar el diamante y luego después de sacarlo el trabajo no está hecho hay que meterle gracia sobre gracia a ese quitando carbón hasta ponerlo así y le comento que están aquí ¿y tú sabes lo que yo tengo que hacer contigo? hablarte como yo te estoy hablando dándote hay picotazos ¿tú sabes por qué? porque yo tengo que llegar al tesoro tuyo ah entonces ya yo soy tesoro pues si te lo dijo Pablo este tesoro está en vacías de barro el barro hay que partirlo con el conocimiento de esta palabra en él estamos completos 3 millones de millas José Luis ha viajado por todo el mundo llevando vida a millares de hijos pasajes aeropuertos hoteles hoteles ciudades todo por amor a su amada todavía en 2000 años no se ha visto un líder que le diga esta iglesia aquí no hay pecado que van a venir en tus barrios en tus ciudades van a venir montones explíqueme por favor explíqueme por montones miles van a venir pronto se acerques ahora centro suramérica norteamérica europa José Luis fue a buscar sus poderes en el año 2004 se manifiesta la señal del hijo del hombre telegracia ocotar colombia transmitiendo la señal la palabra comienza a plantar barreras de todos los medios de comunicación la imagen de la bestia que tendría poder llegando a millones de hogares en todo el mundo quiero darles la bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan vía internet radio televisión en todas partes del mundo yo recibo que la cubierta de ángeles los cubren a ustedes y que esta palabra será llevada por ustedes a otras personas ya no se podía negar que durante de su amada su iglesia José Luis revela quién realmente es si esto no es como lo hemos visto hasta ahora comamos y bebamos que mañana y olvidémonos de este cuento pero si este libro es verdad para ti que me está viendo si esta es la verdad entonces yo soy el Señor y se le permitió Pudió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. ¿Tú haces una imagen hablante? Es difícil. Aunque hoy con las computadoras tú eres capaz de coger una imagen y moverle los labios. Y que ninguno pudiese comprar ni vender un día de allá. Sino el que tuviese la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría. Por eso yo te dije que tú eres sabiduría. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Pues es número de qué? Y su número es qué? ¿Cuál es el número? ¿Cuál? Seis, seis, seis. Triple S. ¿Cuál es el número? Oye, ¿y dónde tenía la marca? Oye, ¿y dónde tenía la marca? Seis, 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 seis. ¿Verdad ahí? Seis, seis, seis. Preacher José Luis de Jesús Miranda. Seis, 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 seis. Antichrist means do not put your eyes on Jesus Christ of Nazareth. Put it in Jesus after the cross. And that's you. Para que lo mortal sea que absorbido por la vida. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra a la que está escrita. La sorbida es la muerte en la victoria. Somos un gobierno con el nombre. Somos el gobierno de Dios en la tierra. Una ciudad en Roma. Una ciudad en Roma. La Biblia dice que se va a quemar. La Biblia dice que el Vaticano va a coger fuego. La Biblia dice que el Vaticano va a coger fuego. Lo dice la Biblia. Y es pronto que va a coger fuego. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán que así estuvieron las cosas. Estuvieron, pero no van a estar. José Luis de Jesús Miranda, el presidente del gobierno de Dios en la tierra. Tú estás hablando con Jesucristo, hombre. Lo que haces es que tú ves al puertorriqueño, al conseño. Pero el que está en mí, el espíritu que está en mí es el espíritu de Jesucristo. Bien, el tema para hoy es el gran día del Señor. Hoy, si fuéramos a dar un número firme, nos faltan como ochocientos cuantos. Setenta y ocho días. Día de indignación. Hace varias semanas yo dije que se llenará de cadáveres el mundo entero. Va a haber mucha destrucción. Y eso, eso lo vamos a seguir seguintiendo. Porque eso es parte de la profecía. Y estamos en esos días finales. Dice que se le dio cuarenta y ocho meses de juicio que viene sobre la tierra. ¿Quién coló la bestia y quién podrá luchar contra ella? Nos faltan dos años y medio de juicio que vamos a ver sobre la fadera. Ya el tiempo llegó. Ya la amada está preparada para ese evento final. José Luis ha levantado a la iglesia. La verdadera iglesia. Una iglesia sin paredes. Una ciudad no hecha de manos. La ciudad que los profetas anhelaron y no pudieron construir. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Pablo puso el fundamento y otro. José Luis ha edificado. Ha levantado una nueva generación. Una nueva era. La era de los dioses. El cumplimiento de los tiempos está aquí. El cumplimiento de los tiempos está aquí. un cuerpo glorificado un cuerpo celestial una gloria de cuerpo tremendo las medidas excelentes eso va a ser glorioso te amo iglesia amada mía te amo este evangelio este es el evangelio que te redimió que te da vida algo que no te pueden quitar te pueden lastimar pero lo que tu tienes en tu mente, la mente de Cristo activada en ti te hace a ti una especial persona te declaro bendecido y digo que te amo con ese amor de Jesucristo te amo con la verdad este es el evangelio de tu salvación te declaro salvo, salvo siempre salvo te declaro próspero, sano te declaro en abundancia te declaro que las riquezas de su gloria son notorias en que se denota que lo brota por tu lengua por tu cara por tu forma de comportamiento ha sufrido un poquito por lo que va a dar el mundo y caminar entre ellos con un cuerpo glorificado y eso es una gloria muy grande en lo que el gobierno se va formando en lo que se va manifestando lo que significa un gobierno con vara de hierro un gobierno de justicia un gobierno donde se reirá todas las cosas con un orden perfecto así que es es mi ultima despedida para todos ya te entiendo a todos bendecido para el Jesús a lo padre salvo para todos ustedes y mi amada please que me pedí un perro en el mayo a lo padre a lo padre good morning it's a historic day con la banda kami hubungkan a global solution that will allow us to reduce urban congestion by 300% oh you can't you can't you you can't you can't can't you can't you can't can't you can't you can't 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 can hear can't can't I'm because the Eres Dios, lo sé, y nadie puede esa verdad negar Ya llegó el tiempo, se manifiesta la inmortalidad Todo joderá, ellos contemplarán tu inmensa majestad De carbunclo, ionis, esmeralda y zafiro te vestirán Inmortal, inmortal, aunque aún te veas mortal Con cuerpo radioactivo te vestirás Inmortal, inmortal, ya no podrán borrarse más Cada semblante para mí no se quedarán Enmortal, inmortal, ya no podrán borrarse más